Tengo un ángel, me ha tocado la lotería Me cuida de los males, me da la vida Puede con todo, no tiene criptonita Es explosiva dinamita Le brilla la piel, es tacha de diamantes Todo está bien con solo mirarle Una armadura de acero no le vale Porque en el pecho el corazón no le cabe Aunque en las películas no salga No todos los héroes llevan capa No está con ellos en carteles Pero juro que tiene superpoderes 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 Tiene el cielo ganado y no sabe volar ¿Cómo le explicas eso a Superman? Que le llega más alto, la ciudad de un salto La tela de arañas pa' novatos Adelanta Flash, gana la carrera Sin mirar atrás, queda la primera Y me hace de hogar, más dura que la piedra Más que un escudo es un campo de fuerza Aunque en las películas no salga No todos los héroes llevan capa No está con ellos en carteles Pero juro que tiene superpoderes 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 Levanta coches, rasca cielos y mis días de mierda Y sin badmóvil recibe todas mis llamadas de emergencia Invisible pero siempre está Increíble, evita destacar Imposible pa' ya no hay nada Tiene super poder Tienes super poder Tienes super poder Manda aunque en las películas no salga No todos los héroes llevan capa No todos los héroes llevan capa David David, tengo el teléfono para ti No todos los héroes llevan capa No todos los héroes llevan capa